¡Aquí se vio Kuro! La vuelta es que eres sensualidad. La vuelta. ¡Aquí se vio Kuro! ¡Aquí se vio Kuro! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Aquí se vio Kuro! No, es pensual, ahí, es pensual. Bien, bien. Bien, coña, paño, lo que es, mira. Hija. Él ya tiene su estilo, ¿sabes? Sí. Suéltame más de la pintura, parece que nunca me la hicieron ahí. Nunca me la bailaron. La vamos a poner. ¡De piquete! ¡Voy! ¡Ay, ay, ay! 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 ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡No, muchacho!